Hola chicos, vamos a comenzar con este nuevo book de experiencia, yo por aquí ya saben con una flechita les marco el código de esta isla de todos modos como saben y como siempre se los dejo en la descripción así es que bueno, aquí ya saben solamente les quiero recordar que si van a hacer alguna compra de la tienda ya sea su pase de batalla, algún skin, algún pico, disco, gesto, lo que vayan a comprar siempre siempre me pueden apoyar usando mi código que es Coco Yast, todo con mayúsculas, de esta manera me estarán apoyando bastante pero mejor aún, si tú haces la compra de tu pase de batalla, algún skin, algún pico, disco, gesto lo que vayas a comprar y lo haces usando mi código, estarás apoyándome para seguir creando sorteos en este canal así es que ya sabes Coco Yast, todo con mayúsculas para poder participar en mis sorteos y bueno, ahora sí, aquí ya saben, le vamos a dar jugar partida privada para que así nadie los moleste como siempre les comento ahora solamente les quiero recordar que llegando a los 7000 suscriptores voy a hacer un sorteo y ya falta muy poco, así es que si aún no te has suscrito, suscríbete, activa tu campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo contenido, también puedes compartir este video con algún amigo, amiga o conocido que requiere subir de niveles, como nosotros lo hacemos girar un poco hacia la derecha y exactamente donde está esta ruleta dorada vamos a ir exactamente aquí como pueden ver, enfrente hay un emblema vamos a interactuar con él y nos va a redireccionar a esta sala, en esta sala simplemente hay que esperar estos 15 minutos de este contador y regreso hola chicos, vamos a comenzar con este nuevo book de experiencia como pueden ver, aquí está el contador de cero aquí está el de 15 minutos que siempre les comento que tienen que esperar y bueno, aquí vamos a colocar el siguiente código que es 85 5 4 9 le vamos a dar en la palomita si todo está perfecto, como pueden ver nos va a redireccionar a este lugar y nos tendría que comenzar a dar experiencia totalmente a FK ahora, si no les da, simplemente se van a meter a misiones y como pueden ver, ahí nos comienza a dar ahora vamos a pasar por el farmeo vamos a ir directamente al más bien vamos a pasar por el riel y vamos a ir directamente al farmeo ya saben que en el farmeo siempre generamos muy buena experiencia así es que bueno, aquí si gustan también pueden hacer cualquier gesto para que les aumente un poco la velocidad de la experiencia en lo que van avanzando por el riel como pueden notar nos va dando muy buena experiencia ahora, yo soy nivel 55 para que ahorita que salgamos vean cuántos niveles subí porque ya saben que ya no nos marcan ni estrellas ni los niveles que subimos así es que nosotros lo tenemos que estar checando aquí vamos a tomar un cañón viscoso y con esto vamos a estar eliminando estos animales y ya saben que esto lo pueden estar haciendo todo el tiempo que ustedes quieran estar farmeando aquí la experiencia vamos a ir y bueno chicos ahí como pueden ver la verdad yo ya subí al siguiente nivel así es que le vamos a dar aquí en esto va FK y vamos a regresar a sala para que ustedes vean cuántos niveles subimos en este mapa yo creo que subimos alrededor de dos niveles aproximadamente yo por mucho pasé dos o tres minutos aparte de esperar los 15 minutos entonces digamos que tienen que esperar alrededor de 17 o 18 minutos 17 o 18 minutos para obtener dos niveles de experiencia creo que está perfecto, no está nada mal nos está dando muy buena experiencia así es que bueno yo les recomiendo inmediatamente suba este video comiencen a hacerlo para que estén ganando muy buena experiencia así es que bueno eso sería todo de mi parte si te gusta mi contenido regálame un like, suscríbete activa tu campanita, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!